hola amigos del canal bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy es un vídeo diferente les van para variar y poder estar pues distraídos en esta cuarentena que tenemos hoy vamos a ver cómo se prepara un café tipo de las cafeterías de la estrella los que necesitamos necesitamos café el de su elección puede ser soluble de grano que ustedes quieran yo ahorita tengo este nada más luego necesitamos agua un vaso leche igual la que ustedes quieran una cuchara o un agitador entonces primero vamos a echarle el café seguido de agüita y por agua si ven es es poquita agua no mucha y lo que hacemos es usar nuestro batido para revolver conectamos y echamos nuestros hielos la leche y el café que revolve y ya tenemos nuestro café frío bueno que les parece déjenos un comentario y nos vemos en otro video tenemos nuestro café nos quedó bastante bien y voy a repetir por uno más